¡Reiniciamos labores! ¡Reiniciamos labores! ¡Esa noche caravante primavera! Con toda la organización Araya y 47 de Rayón ¡Reiniciamos labores! Desde San Vicente, Chigolua, para el mundo entero Carlos Sánchez, DJ Cabell ¡Reiniciamos labores! La capital del sabor San Vicente, Chigolua, para el mundo entero ¡Estado de México! ¡Bienvenidos sean! A uno de los carnavales más representativos De la Ciudad de México Le damos la bienvenida A todos los clubes de baile A la gente amante de la buena música A la gente amante dentro del mundo de los sonidos ¡Reiniciamos labores! ¡Esta noche carnaval de primavera! ¡Reiniciamos! ¡Fuera del escenario, por favor! ¡Abajo del escenario, por favor! ¡Abajo del escenario, por favor! La música DJ Cabell Ese es el sonido impresionante para ustedes Desde San Vicente, Chigolua, para el mundo entero ¡El sonido llamado deseo! ¡El sonido para la juventud y la vieja escuela! ¡Bienvenidos a la grabación del momento! ¡Bienvenidos a la grabación del momento! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Eso es la combinación perfecta! ¡La magia de la pirotecnia! ¡Y la capital del sabor! ¡Eso es! ¡Simplemente! ¡La empresa del señor Carlos Sánchez! ¡Carnaval de primavera! ¡Marquín Carrera! ¡Vanés! ¡Bienvenidos a la grabación del momento! ¡Eso es la capital del sabor! ¡Esa es la grabación tal especial! ¡Hecha para el mundo entero! ¡Dedicada para ustedes con cariño! ¡Hecho simple y sencillamente! ¡Para la gente amante dentro del mundo de los sonidos! ¡Así como tú nos esperabas! ¡Con todo el espectáculo música! ¡Espectáculo! ¡Sentimiento! ¡Y la producción 2015! ¡Vanés! ¡Vanés! ¡Let's go! ¡Vanés! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Le damos gracias a Dios por un día y un año más de vida agradeciendo a toda la gente organizadora organización Anaya 47 de Rayón Carnaval de primavera señores la magia de la pirotecnia y la capital del sabor ¡Reiniciamos labores! Esperando que pases una noche inolvidable ¡Esperando que pases una noche llena de buena música! ¡Señoros y señores! ¡Esa es la capital del sabor! ¡Sí! ¡Eso es el sonido de moda! ¡Bienvenidos! ¡Eso es! ¡La producción 2015! ¡El sonido llamado deseo! ¡Reiniciamos labores! ¡Bienvenidos! ¡Hola muchachos! ¡Ya será hora de empezar este mambo! ¡Bienvenidos! ¡Con belleza y amor, hombre! ¡Hell! ¡Vanés! 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 ¡Reiniciamos labores! ¡Eso es la programación del momento! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Eso es la capital del sabor! ¡Fuego! ¡Bienvenidas! 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 Gracias.